Buenos días amigos, estamos en el Valle de Obdubra, aquello que veis o que ha enfocado Sandra en la iglesia de San Cristóbal de Portomouro. Y aquí estamos en lo alto de un cerro que es, que digamos que tiene bastante importancia, por los restos de un conjunto funerario que se llama La Pedra do Home. Y, ¿por qué es importante? Por estos sarcófagos de piedra granítica. Mira aquí, este se ve mejor. Concretamente hay unos tres. Este se ve perfecto. Sí, se ven estupendamente. Los pies orientados hacia la salida del sol y la cabeza hacia el poniente. Como antiguamente por lo visto estaban orientadas las iglesias. Exactamente, la cabeza hacia la puesta del sol. Y ahí hay otro, que no sé si... No, ese no sé. Desde ahí no. Lo que pasa es que como te pongas a andar por aquí, corres el riesgo de pegarte una buena castaña. Pero bueno, lo que es mejor... ¿Como el castaño que tienes aquí atrás? Como un castaño, te vas a pegar un castañazo. Pero si quieres yo cojo una castaña y te la tiro y ya te pego el castañazo. ¿Me tiramos? Ya está. Eso. Oye, la prefiero. Prefieres el castañazo. Y te la ahorras. Bueno, los que se ven mejor son los que tienes ahí a tus pies. Sí. Y bueno, están situados en el... localizado en el... en la época, ¿no? Datados. Datados entre el siglo VIII y XI. Empezando ya la Edad Media. Aunque hoy nos hemos encontrado un... un vecino de un bar que decía de... ¿de dónde era? Que eran del siglo III, de época de los huevos. No sé. Ahí hay un poco de jaleo. Habrá que estudiarlo. Bueno, nosotros como somos expertos, nosotros decimos lo que hemos leído y lo que nos dicen. Así que... nada, esto es lo que hay. Que vamos, que la verdad es que está bastante guay. Desde luego se buscaban buenos sitios para... Jope, las vistas son... Porque... vamos. Espectacular. Sí. Bueno, y las tumbas por visto estaban asociadas también a templos, ¿no? Se hacían cercanas a templos. Así que seguramente por aquí habría algún tipo de... de capilla o algo. Pero bueno, ahora lo que hay es el... La iglesia parroquial. Es la iglesia. Muy bien. Que nada, Chucky. Que hoy vamos a... Si todo sale bien, llegamos a Santiago. A ver si puedo enfocar. Ten cuidado, hija. Ten cuidado que te veo... Madre mía. Ahí está. Esta de aquí. Y hoy pega el sol. Y hoy si tenemos suerte, sacamos una vista del Monte Pedroso hacia la catedral. Si está el día así de bueno, que parece que va a respetarnos. Está el día con una luz súper bonita. Muy bonita, muy bonita. Bueno, pues nada. Pues continuamos a Santiago. Buen camino. Adiós, buen camino.